Báilalo, minera, saborealo y báilalo Báilalo, minera, báilalo, minera Cuando yo bailo en la copia, cuando yo bailo en la copia Porque por eso rosura, porque por eso rosura Báilalo, 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 abriétalo y báilalo Saborealo y báilalo, 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 minera Báilalo, minera, báilalo, minera Y ahora quiero que levanten las manitas arriba un poquito Levanten las manos arriba un poquito Y hacemos baila, 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 baila Báilalo, arriba, arriba Miren, ya ven a bailar Con sensación mover Miren, ya ven a pasar Con sensación mover Bailemos esta noche Prendiéndonos, bailemos esta noche Prendiéndonos, báilalo, 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 minera Saborealo y báilalo, 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 minera Báilalo, minera, báilalo, minera Y ese salón, me la corrió Y volvemos con las palpitas arriba Las mujeres que están bailando Levanten un poquito las palpitas arriba Y los niños también A gozar Miren, ya ven a bailar Con sensación mover Miren, ya ven a gozar Con sensación mover Bailemos esta noche Bailemos esta noche Ay, no, vinalo, báilalo, báilalo, minera Saborealo y báilalo, báilalo, minera Báilalo, minera Oye, que rico Gracias